Danza Cururo Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Cururo No te canses ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza, danza Cururo ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte encontró la buscadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte duro, no te quite ahora, que todo solo empieza